Hola que tal, soy Alejandro, estamos en Fábulas del Bosque Sombrío y vamos a hacer los últimos tres niveles, raro, épico y legendario, así que vamos, rápido. Sobre Boscos Sombrío tengo que decir que no me desagrada, no es el mejor, sigo prefiriendo Teltoc u otro más, que no me acuerdo como se llamaba, creo que Morlovia o algunos más, pero no es lo peor, no sé, qué sé yo, a ver, supongo que el peor vendría a ser Alicia, no, Alicia creo que no hay ningún héroe que me motive, que diga que quiero, quiero tenerlo, pero en cambio Bosque Sombrío no está mal, no, no es lo peor. Tengo que salvar a este, ya, eso, ahí. Pero igual. Ahí está, vamos bien, muchos azules acá, en futuro, en futuro si intento voy a ir con verde, vamos a ver qué tal me va, o un combinado entre azul y verde. Azul, verde y amarillo, ¿no? Dos azul, dos amarillos, dos verdes, dos azul, o tres azules, un amarillo y un verde. No sé, lo voy a ver más adelante. Porque a veces el monocolor en esto, si no tienes un buen, un buen comienzo, tengo una buena, a ver acá. ¿Qué sigue faltando? ¿Cómo está esto? Vale. Acá sería genial. Justo ahora empiezo a hacer todas las combinaciones. Bueno, no importa. Ah, sí. Cierto, porque traje todo azul, porque tengo estos dos que son jodidos. Y no voy a perder tiempo, voy a atacarlos con todas. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos ya raro. Sí, 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 sí. Sigo pensando que tienen que ser cinco monedas. Tres. No, tres. Tres es muy poca. Ni siquiera sé cuántas tengo. Vamos con seis. Sí. Vamos. Vamos con épico. Antes yo hacía un video para cada uno, pero no. Es mucho esfuerzo y prefiero hacerlos ya todos en uno. Creo que lo empecé con el evento anterior y lo voy a seguir así hasta el fin de los eventos. Acaba de pasar el camión más ruidoso de la historia justo cuando estoy haciendo el video. Aquí. 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 Vamos. Bien. Este primero. Esta combinación es tremenda. Más estos tres, si los tienen, sobre todo para eventos así, maximícenlos. Son muy útiles. Miren todos los buff que tengo. Y dale con los perros. Hay unos perros también ladrando en el fondo que me vuelven loco. Cuando se ponen así de cargosos los perros, diez veces prefiero un gato. Seguramente me voy a tener muchos dislikes porque dije que prefiero los gatos. Pero bueno, es así. Prefiero los gatos. No me desagradan los perros. Tive un buen perro cuando era niño. Pero prefiero los gatos. Sobre todo cuando se ponen así. De molestos. Los gatos. No digo que los gatos no. Porque cuando se ponen, cuando están en celos son esos ruidos que hacen. Te las regalo. Sobre todo a la noche cuando querés dormir. Probemos. 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 No me salen las combinaciones. A ver acá. Ahí está. Perfecto. Sí, sí, definitivamente hay que traer mono color azul porque estos dos son... Ahora me quedé sin nada. Voy a seguir bombardeando. Dame. Esto es lo que no quería. Ay, Dios. Ahora se me viene con todo. A ver, espera. Qué difícil que está. Otra vez esos... Este sería muy molesto. Me encantaría tenerlo porque es... Encima se me mete tres ratones. Esta también. Bueno, voy a atacar con todo lo que tengo. Porque no quiero molestar. No quiero gastar. Esperando que esta Sacher lo mate. No lo mató. No tengo ningún azul, mirá. A ver acá. Ahí está. Cuatro minutos es demasiado. Tengo que mejorar mi tiempo. Cinco. Al menos con los emblemas son generosos. Bueno, último. Todo azul. Yo voy a cambiar esto. Vamos ahí. Quiero que el video me quede menos de diez minutos. Pero no sé si lo voy a lograr. Creo que diez minutos para este tipo de videos es... Es la idea. Está difícil. Porque no tengo combinaciones. Perfecto. Y ahora un avión. Si faltaba... Si faltaba algún ruido... Pasó un avión. Tiena, qué difícil. Estoy perdiendo mucho tiempo. No hay ningún ruido. Ay, dale. Mirá, no hay azul. Ni un azul. Ni una combinación de azul. No hay ningún ruido. No quiero usar esto porque... Lo estoy reservando para los jefes finales. Si hago así. Azul. Azul. Bueno, a darle átomos, así, así, así. Fuego, fuego de dragón. Bomba, 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 bomba. Más bomba. Le di con todo y no se murió igual. A ver si con esto se muere. Si, ahí está. Perfecto. Eh, 91 victoria. Creo que en el anterior saqué más porque me había tocado una moneda. Sí, 93. Bueno. Eso fue... Bueno, vamos a ver si tengo una invocación. 18. Ah, Gretel creo que la tengo. Un cerdo que ya había sacado. Bueno. Y Hansel también. Había tenido suerte con este. Con este evento. En el anterior evento había tenido suerte. Así que... ¿Qué en mis más locas fantasías me gustaría tener? Acá Perusita. Y el gato con Bo Octas. Este no estaría mal. Estos. Blancanieves obviamente. Este no... No sé. Tampoco. No hay muchos tampoco. No sé qué hacer. Ya tengo... Ya tengo el héroe del mes. Así que... No. Lo voy a usar. Lo que venga. A ver. Ay dios. Sabía que tenía que guardar. Agua. 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 Nada. Eso es todo. Nos estamos viendo. Gracias por ver. No olviden de suscribirse. Adiós. Adiós. Agua. Me desilusiona. Pensé que venía a ver el espectáculo de mi clavado.